Iba a ser rápido tenemos aquí tenemos aquí un módulo de son off lo veis en la pantalla se llama son off mini y es un módulo que en principio es wifi por wifi puedes conectarte y encender o apagar un relé de fábrica viene para usarlo con una aplicación en el móvil y a través de un sistema en la nube chino y eso no nos interesa lo que nos interesa es cambiar el programa que tiene dentro para poderle configurar la wifi que nosotros queramos la ip que nosotros queramos y poderlo manejar con nuestro sistema de domótico en general y en particular lo que hacemos es que le configuramos un protocolo que se llama mqtt para integrarlo con los sistemas domóticos que parece que es ahora lo que lo que funciona ok eso es lo primero que vamos a hacer a llevar media horita si va todo bien entonces pues nada vamos a ello con él con el tema de reflasear el sonoff mini vale como una parte del proceso tengo que desconectar el ordenador de la wifi y conectarme directamente al sonoff y se pierde la conexión y es lo que nos pasó ayer y cuando hago eso deja de grabar pues voy a conectarme también desde el otro ordenador y y desde el otro ordenador vais a voy a compartir la pantalla y vais a ver cómo cómo lo voy haciendo entonces voy a conectarme con el otro ordenador pero voy a mantener el cable conectado estáis de acuerdo con mis teorías o no estáis de acuerdo no no sé yo estoy de acuerdo con la teoría pero bueno vamos a escribir aquí veis mi pantalla segunda hola 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 vamos a escribir aquí los pasos primer paso sería incluir el sonoff mini con el móvil en la app oficial alguien se acuerda cómo se llamaba la aplicación oficial se llamaba w el link vale vamos a poner aquí que este paso es opcional y solamente sirve para actualizar a la última versión de y sirve para tenerlo en la última versión de segundo paso quien se acuerda cuál es el segundo paso sí me lo voy a saltar ese paso porque el de ayer estaba actualizado y nos llevó la vida meterlo por la aplicación oficial entonces el segundo paso era abrir el módulo por él el jumper y alimentarlo se conecta a la red está sonoff do it yourself y con esta contraseña entonces el módulo el módulo está apagado previamente he configurado un router con esta red si le doy aquí a mi red wifi que ve mi ordenador esta mañana veis que aquí hay una red sonos do it yourself conectada vale de hecho me voy a conectar ya a esta red y así lo vemos se está conectando cortará un momento por lo menos la pantalla está vale ahí estoy conectado a esta red vale me oís no entonces si miro ahora y miro ahora por ejemplo por aquí y digo ipconfig barra all vemos que estoy en la 192 168 cuál es mi ip no lo pone aquí en algún sitio madre mía alguien ve mi ip mirar mi ip es la 192 168 101 149 y el router tiene la 192 168 101 2 5 4 si yo cojo una pestaña del navegador y pongo 192 168 101 2 5 4 que sospechosamente es la misma red y el mismo que teníamos en el aula este es el router en cuestión a ponerle la contraseña y la tenemos ya bueno y este router lo único que hace aquí si le ponemos wireless está configurado con el son of do it yourself como red wifi aquí lo veis y en wireless security aquí tenemos puesta la misma wifi este sería el paso número 2 el paso número 3 descargar la descubrir la bueno no pues la herramienta lo hace con la herramienta de reflaseado de reflase conectar conectar al módulo y reflasearlo el paso número 4 es conectarse a la wifi que monta el módulo módulo y configurarle la wifi de trabajo en mi caso va a ser casatinana 333 y con la contraseña casatinana 123 y el paso número 5 pues confí y configurar que tienes que bajar los archivos que tienes que bajar los archivos que tienes que bajar vale a ver un momentito control c el la ip del módulo es está cuando me conecto en este paso vale los archivos que hay que bajarse con la herramienta de reflase no te haré buscarlos otra vez pero bueno pues si no ponemos solo el nombre de las herramientas y ya está el fichero de reflase para el reflase es a ver alguien tiene los bueno no es ups 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 el sonocbasic.bin 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 y herramienta de reflase es la que se llama aquí lo veis el sonocbasic.bin esto vale pues ya está esto está bajado y poco más puedes poner que el sonocbasic.bin es la lección 6.6.0 la lección 6.6.0 vale y entre paréntesis tienes que poner que ya probaremos la que va a partir de 8 porque alguna ventaja tendrá digo yo la última pero claro hay que saber cuál va a partir que más bueno configurar mqtt bueno y aquí si os acordáis era barra stat barra son off lo voy a dar el número 2 power para encender y el otro era vaya como era barra conf era no 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 eso eso para qué es para configurar el mqtt los canales del mqtt era cnmd si el comando es verdad yo no me acuerdo cnmd algo así era no me hagas mucho caso cnmd correcto era esto vale alguien recuerda las urls de descarga del a ver si lo tengo por aquí en algún sitio el histórico de ayer sigue con las urls de descarga del mqtt son unas que tenían que se llamaban gitus.com itea sigue con el tutorial y lo de itea lo de itea sí lo de itea me lo baje me lo bajé aquí me lo bajé aquí aquí lo tenemos qué bueno sí aquí están vale Marta no busques más herramienta de flash y la herramienta esta estaba aquí bueno volvamos al lío entonces desenchufo el que tengo enchufado le quito los cables le quito los cables y lo pongo por aquí aparte por un lado plum 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 y cojo el otro directamente lo voy a abrir ya sin romperlo a ver si soy capaz lo estoy abriendo aquí ya lo he abierto le voy a poner el jumpercito si soy capaz de ponerle el jumpercito pim 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 le voy a poner el jumpercito un segundito pequeñito puesto el jumpercito le voy a poner los cablecitos fase y neutro en el 2 y en el 3 ahí va y ahí va bueno pues si lo veis en mi pantalla pequeña aquí está el modulito abierto con el jumper puesto y con el cable para conectar lo enchufo y enchufado está y ahí a ver si se conecta a esta wifi que queríamos que se conectara ¿cómo lo podemos saber? pues de dos maneras una manera que podemos hacer es hacer un escaneo de la red aquí clase C no, la IP que tengo ahora puedo intentar escanear la red venga, escanea ahí está escaneando escanea que te escanea y ahí parece que lo encontró veis el portátil tiene la 111-149 y el ESP este 101-133 es el el módulo que se ha encendido y como le he puesto el jumper pues se ha conectado automáticamente a esta wifi que habíamos creado ¿de dónde hemos sacado que cuando le pones el jumper se conecta a esta wifi? pues de señores a Google la otra forma de ver esto habría sido pues desde dentro del router si en el router vemos status y vemos por aquí los clientes que tiene conectados por wifi supongo que nos lo dirá aquí nos lo dice pero bueno no nos dice la IP nos dice solo la MAC pero me parece que por aquí se puede ver o en LAN me parece a ver un segundín aquí en LAN veis que tenemos conectado en la 133-LSP este conectado ¿vale? aunque aquí es menos limpio que antes bueno pues esto parece que funciona entonces simplemente ahora pues me voy a mi carpeta de descargas donde tengo las herramientas toolmaster esto era tool y era esta herramienta la arranco a ver si quiere arrancar vale pues ahí he arrancado la herramienta y efectivamente aquí veis que me ha detectado ya automáticamente el módulo ¿me seguís hasta aquí? decirme algo que hace mucho rato que no oigo nadie bueno pues pues aquí me ha detectado el módulo ¿vale? entonces estaríamos en este punto ¿eh? con la herramienta de flash bueno pues conectar al módulo y reflash pues ya con la herramienta de flash estoy conectado al módulo y reflash entonces hay que darle al botón firmware flash import bueno ¿cuál es el fichero de flasheado que quiero? pues abro el ordenador me voy aquí a descargas y en descargas tenemos ya el Sonoff Basic preparado el 6.6 seleccionamos el dispositivo sobre el que queremos flashear y le damos al ok y ahí empieza el proceso de reflaseo ahí lo veis que va avanzando la barra 18% 19% 20% 20% vale está hecho dice que esperes para que se va a reiniciar y que no le quites la corriente ahora porque podrías generar un problema, pues bueno, le damos a OK. Cierro la ventana y ya puedo cerrar la herramienta de reflaseo. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues simplemente el módulo este, ahora en vez de tener internamente el programa oficial con la aplicación oficial, tiene un programa que nos permite hacer otras cosas más interesantes, que nos permite ir al punto número 4, conectarse a la Wi-Fi del módulo. Entonces, si miro ahora en mi ordenador qué Wi-Fi veo, aquí estoy conectado, si recordáis, al Son of Do It Yourself, que es el que me permite reflasearlo y debería de aparecer aquí, si no nos hemos equivocado, debería de aparecer la Wi-Fi del módulo este y no la veo. Así que vamos mal. Debería de aparecer un Son of algo por aquí. Aquí apareció. ¿La veis? Venga, decirme que la veis. ¿Cómo se llama la red Wi-Fi Son of esta que he montado ahora el Son of? Son of 60. Son of 60. Son of 60. 25. Y veis que pone una exclamación porque es una Wi-Fi sin clave. Está en abierto. Entonces, me voy a conectar a esta Wi-Fi, voy a abrir el navegador y me voy a conectar a esta IP 192.168.4.1 para configurar la Wi-Fi. En este proceso no lo podéis ver porque cuando lo hago, mi ordenador, donde estoy compartiendo la pantalla y estáis viendo esto, va a tener una conexión Wi-Fi directa solamente con el módulo y no hay internet ahí. Entonces, va a ser una conexión privada. Así que lo voy a cortar un segundito y no lo vais a poder ver. ¿Vale? Pues bueno, me creeréis y ya está. Voy a hacer una captura de pantalla. Entonces, simplemente le doy que se conecte al Son of. En cuanto le doy que se conecte al Son of, dejaréis de ver mi pantalla. Ya no veis mi pantalla compartida. ¿Vale? Y ahora, pues me tengo que conectar al Son of. Y aquí me sale la pantalla donde le puedo configurar la Wi-Fi. Bueno, pues esto, por desgracia, no lo podéis ver. Pero aquí me sale directamente, se me ha conectado a la 192.668.4.1. Además, lo ha hecho muy rápido. En un vídeo que vimos le gastaba un minuto, más o menos. Pero bueno, entonces aquí, app.ssid.casatiñana.password. Le voy a poner casatinana123. Y le doy a grabar. Y en hostname incluso lo voy a cambiar. Y le voy a llamar Son of DaVinci 2. Bueno, pues ahí le doy a grabar. Grabar. Vale, entonces ahora mi ordenador lo voy a volver a conectar a casatinana33. Vale, ahora dice que no quiere conectarse a esa red. Venga, hombre, conéctate. Vale, ya estoy conectado a casatinana33 otra vez. Entonces vuelvo a abrir el zoom por aquí, por aquí, por aquí. Bueno, vuelvo a compartir pantalla porque he vuelto. Bueno, pues en teoría tendríamos el módulo conectado a casatinana33. ¿Cómo lo puedo intentar saber? Pues de nuevo, aquí ya en este router no tengo que mirarlo. Tengo que mirarlo en el router casatinana33. Si pongo aquí 192.168.11.1. Vemos el router que monta a casatinana33. Entramos en el router y vemos si el taskmod a este ha funcionado. View list. Emoción, intriga, dolor de barriga. Y aquí parece que tenemos una candidatura firme a ser nuestro módulo que acabo de configurar. ¿Lo veis? ¿Alguien me dice qué IP puede tener el módulo? 192.168.11.51 11.51 ¿Por qué lo sabemos? Porque empieza por ESP. ¿Qué ha preguntado alguien? Eso no, no, yo. Porque acabas de responder. ¿Por qué sabes que es esa? Sé que es esta porque empieza por ESP. Como el módulo es un ESP 80 no sé cuántos, ¿vale? Los módulos Wi-Fi estos de Arduino empiezan el nombre por ESP. Bueno, ante la duda, si no, si no podemos entrar en el router o tenemos dudas, lo podemos confirmar. Aquí vemos que es una Mac que empieza por C8 y acaba por 89. No estaría muchas formas de hacerlo. Pero bueno, podemos hacer otro escaneo con la herramienta de escaneo. Y vamos a escanear de nuevo la red casatinana33. A ver qué encuentra. ¿Vale? Ahí encuentra el router. Pin, 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 pin. También, si veis aquí, no lo pone azul, pero de ayer, ves, Ángel, encontró un ESP. Un ESP y parte de la Mac. ¿Vale? Entonces ya eso es la pista de que vamos bien. ¿Y lo de Sonaz Tasmota? Sí, eso lo rellena él. Eso, Sonaz Tasmota, de la vista y formación, lo rellenó él ayer. Bueno, pues aquí hoy, ahora no parece que no lo he encontrado. Y tenemos la 11.20, ¿no? No, pero hemos dicho aquí, hemos dicho aquí de ayer, que era la 11.51. La 11.51, a no ser que esta sea la de ayer y alguien mienta. No la pilla. No la pilla, mi gozo, en un pozo. ¿Por qué no la pilla? Pues no lo sé. Pero va a ser el pin a la 11.51. Ah, bueno. Emocion, intriga, dolor de barriga, sí, responde a pin. Bien, bien, bien. Eso es bueno. Pues aquí el escaneador este, parece que no lo ha encontrado hoy. Vamos a escanear otra vez. Pero debería. Sí, la 11.51 parece que se responde a pin. Y bueno, vamos a salir de dudas en un minuto. De todas formas, la encuentre o no la encuentre. Cemi, una de telecomunicaciones que no sepa que lo primero que hay es probar a ver si hace pin. Vale, eh. Mira, la pilla, mira, la pilla. Y apareció. Ahí apareció, ¿vale? Bueno, pues ha sido la segunda. Bueno. Pero es raro, tenía que haberme puesto el nombre como ayer. Bueno, no sé qué ha hecho. Algo ha hecho mal. Bueno, de todas formas, sea como fuere, eso que significa que si yo vengo aquí y pongo 192.168.11.50 y uno, estoy dentro del módulo, ¿lo veis? Y puedo darle a encender o apagar y se enciende y se apaga el LED. Esto, a ver si soy capaz de hacerlo de manera que lo veáis. Aquí podéis ver cómo hay. Se enciende el LED, se apaga el LED. Lo veis en la pantalla pequeñita, ¿no? El LED rojo. Bueno, esto ya funciona. Ya tenemos. Hemos llegado rápidamente hoy en 20 minutos. Lo que ayer fueron cuatro horas, ¿eh? Esto creo que no lo puedo cerrar ya. Hoy hemos llegado, en 20 minutos, hemos llegado al paso número 5. Y es configurar, bueno, podemos aquí, puedo decir, conectarse al módulo, configurar la IP y configurar el módulo y configurar MQTT. Vale, entonces, pues nada, vamos a la parte final del lío. Aquí tenemos el módulo, le puedo dar a Configuration, configure módulo, a ver, le vamos a cambiar el nombre, si no, sí, bueno, aquí le vimos que el GPIO 4 había que ponerlo en Switch 1.9. Esto es para utilizar, si queremos ponerle una tecla local y controlarlo on-off localmente también. No me acuerdo cómo le podía cambiar el nombre, pero sí me interesaba cambiarle el nombre. ¿Alguien se acuerda de cómo cambiarle el nombre? Aquí me pone todo esto, no me interesa. What? Aquí el nombre, Friendly Name, Son of 2. Son of, ¿cómo lo había llamado ayer? Ayer le había llamado Son of Tasmodo Dambis Información. Bueno, eso lo voy a llamar Son of 2, tampoco vamos a volvernos locos. Son of... Son of Tasmodo. Y ahora cuando guardes, me imagino que si haces otra vez el IP Scan, te pille ya el nombre de Son of 2. Vale, pues vamos a verlo. Aquí sigue funcionando, enciende ya pa y vamos a hacer el escaneo otra vez, si quieres. Pues no, no lo ha pillado, no sé qué, algo he hecho, algo he tocado el otro día bien y hoy lo he tocado mal. O será el escaneador, no lo sé. Bueno, sea como fuere, lo tenemos ya ahí. Y bueno, pues el último paso sería configurar lo del MQTT para controlarlo desde OpenHAB. Entonces voy a ir aquí a Configuration, configure MQTT, aquí el host es el broker MQTT que yo tengo, lo tengo en la 103. El cliente user password, esto lo borré, no sé qué puse aquí en client, ¿alguien se acuerda? Sí puse algo, estoy seguro, estoy seguro que aquí borré el user password, pero en client no sé si lo borré. En cliente me parece que pusiste ese nombre del aparato, ¿eh? Vamos a poner, ah mira, son oftasmota 1, pues vamos a poner aquí, son oftasmota 2, vamos a ponerlo. Si queréis, son oftasmota 2. Vale, luego para publicar el MQTT. Y el topic, ah, este es el nombre con el que aparece como cliente. Ahí ya te queda el topic. Ahí salvas. No, pero hay que poner el topic y vamos a cambiarlo, porque si no sería un lío, voy a poner el 2. Son of 2, ayer pusimos son of 1, si te acuerdas. En el topic, ah, sí, claro. Vale, pues ya está. A ver. Ahora sería el mismo código que ayer, pero en vez de 1, pues es el 2 y fue. Entonces, si vemos lo que hicimos ayer con el son of 1, aquí tenemos los, lo voy a apuntar en la libreta, es stat son of 2 barra power, sin barra al principio, y cmnd, lo había puesto al revés, command. cmnd barra son of 2 barra power, bueno, pues esto debería de funcionar, y ya está. Bueno, pues lo hemos llamado son of 2, sin más ni más. Vale, pues nada, voy al OpenHAB. Tengo que ir al, tengo que ir al inbox, y tengo que añadir un cacharrito mqtt, con el mqtt binding, manually, y aquí con el mqtt generamos un mqtt thing. Lo vamos a llamar son of 2, esto lo dejo ahí, me dan ganas de cambiarlo, mqtt. Selecciono este, este domótica a través de qué broker se va a comunicar a mqtt, pues el broker que yo ya tenía creado, y esto está listo. New inbox entry suite 95, no sé por qué. Bueno, pues le doy y listo. A ver, por qué no quiere esto, quedarse listo. Ahí está. Bueno, entonces. Ahora si os fijáis, tenemos el son of 1 y el son of 2, y están online, pero qué me ocurre, que tengo que añadirle el objeto al son of 2. Para añadirle el, en el things, necesito añadirle el nivel inferior, entonces tengo que ir a system, y tengo que cambiarle aquí, al modo avanzado, si me deja, y, no, esto no es, el item linking, lo quito del simple modo, perfecto. De manera que ahora, tengo things e items, entonces tengo que añadirle el item al son of 2. En el son of 2, edito, show more, no, 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 aquí no es, no, no era esto. All in, aquí, me estáis pillando, aquí, por fin. Son of 2, channels, eso es. Channel type, on off switch. Ahí está. Esto es el canal on off del son of 2. Etiqueta, pues, on off son of 2. Y aquí hay que poner los topics que tenemos guardados de antes. Los puedo copiar y pegar, simplemente, el primero es el de estado, pues control c, control u. V, el segundo es el de comando, control c, control v. Vale, 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 os veo súper atentos. Custom off, vale, pues esto es un 1 y esto es un 0. Y le doy a grabar, vale. Vale, y aquí lo tengo creado ya el item, pero no está vinculado y no lo quiero hacer yo, quiero que lo haga él para que aparezca en control. Entonces, para que lo haga él, esta parte del proceso la tenemos que depurar, Marta, porque esto es muy de inútiles. Bueno, bueno, me vengo aquí y ahora le digo que lo quiero que él haga el item linking automáticamente. Vale, perfecto. Perfecto. Y entonces ahora si vengo a things y vengo otra vez al son of 2 y lo edito. A ver cómo era esto, ¿no? Ahí le pulso el punto blanco y aquí channel linked, me lo ha linkado él automáticamente. Entonces, pues nada, si no me he equivocado y voy al control, al apartado de mqtt, aquí el m de mqtt, pues ya tenemos el son of de ayer y el son of de hoy. Y si le doy, funciona, sin grititos ni nada. Y hemos terminado lo que ayer nos llevó 4 horas, pues hoy me lleva 5 minutos. A un segundo, me la están peinando. Ah, no, perdón. Aquí, a ver si soy capaz de que lo veáis. Ahí está el módulo, aquí está el on-off. ¿Veis? Plap, se enciende, plap, se apaga, se ve el botón rojo. Funciona perfectamente bien. Plas, 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 aplausos. Bueno, ¿qué os pareció? Plas, plas. Polas, plas. Bueno, ya está. Loble, ya está ahí siquiera. Alla puta, pesar. Ep,vale. Sí, vas. Loble, ya está. Palas. No, no. Ma' ¿cómo? Apriete vela.